5 plantas versus zombies captados en la vida real plantas versus zombies es un divertidísimo videojuego de defensa y que a pesar de ser creado hace más de dos décadas sigue siendo muy popular entre los niños hasta bartolito lo sigue jugando tanto es su fama que fue premiado como el mejor diseño de juegos y como el mejor juego descargado plantas contra zombies empieza cuando aparecen los zombies y el jugador debe defenderse con las plantas mutantes con diferentes poderes si no lo has jugado aún te lo recomiendo a lo largo del tiempo las personas afirman haber captado en la vida real a estos personajes es por eso que hoy veremos cinco plantas versus zombies captados y vistos en la vida real número 5 una joven iba caminando muy feliz rumbo a la casa de su novio cuando de pronto en medio de la calle vio una enorme planta de girasol que llamó su atención pues parecía que estaba bailando con el viento la joven contagiada de esa alegría se detuvo a bailar junto con ella cuando de pronto es sorprendida por unas extrañas criaturas de color verde de aspecto muy terrorífico que emitían un ruido muy perturbador de la impresión solo atino a salir corriendo pero al darse cuenta que estos aterradores personajes eran muy lentos al seguirla comenzó a burlarse mala idea amiga pues en un abrir y cerrar de ojos apareció de la nada una horda de zombies la escena parecía sacada de una película de terror dime al ver las imágenes crees que realmente se trate de una captación de los personajes del videojuego de plantas versus zombies en la vida real Música Branes Música 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 Número 4 Luego de haber pasado una divertida tarde compartiendo una deliciosa taza de café, tres amigos se dirigían a sus casas, cuando en medio de la calle encuentran una mochila en muy buenas condiciones, tanto que parecía ser nueva, así que aprovechando su buena suerte, el hombre del grupo decidió dejar atrás su antigua mochila y cambiarla. Y cuando ya estaban a punto de retirarse, aparece frente a ellos tres monstruos de apariencia muy aterradora, con enormes ojos altones, al verlos los jóvenes estaban seguros que se trataban de los zombies, del videojuego de plantas versus zombies, solo que esta vez estos personajes no caminaban lento, sino todo lo contrario, corrían muy rápido. Así que el grupo no tuvo otra opción que esconderse, pero para su mala suerte fueron sorprendidos, hasta el día de hoy no se sabe nada de los amigos, pero uno de los rumores más fuertes es que siguen corriendo. ¡Suscríbete al canal! Número 3 Un sujeto se encontraba reparando su auto, en la parte trasera de su casa, de pronto a lo lejos se empiezan a escuchar unos ruidos muy perturbadores, al principio hace caso omiso al extraño sonido, y continúa con la remodelación, pero al escuchar que el ruido se acercaba más y más, dejó las herramientas y salió a investigar, es en ese momento, que se encuentra frente a frente a un gran grupo de zombies escalofriantes, de la impresión perdió el equilibrio y se cayó al suelo. Y cuando ya se sentía perdido, por la gran cantidad de estas aterradoras criaturas, del cielo caen unos pequeños destellos de luz, empieza a recoger todo lo que puede y da inicio a la batalla. El video es muy realista y convincente, así que esperemos que este 2023 no nos sorprenda con un apocalipsis zombie. El video es muy realista y convincente, así que esperemos que este 2023 no nos sorprenda con un apocalipsis zombie. Número 2 Un joven super fanático del videojuego de plantas versus zombies, se había comprado toda la colección de juguetes, peluches, polos y playeras de estos personajes, aprovechando la gran cantidad de peluches que tenía, llamó a su mejor amigo, y juntos empezaron a plantar los famosos girasoles y lanzaguisantes alrededor de toda su casa, debido a la gran cantidad de peluches. Les tomó toda la tarde hacerlo, y al final del día terminaron muy agotados y fueron por unas bebidas refrescantes. Es en ese momento que las cámaras de seguridad de su casa logran captar un evento paranormal, pues en las imágenes se logra ver a un grupo de zombies intentando ingresar a su hogar, cuando de pronto sucede lo inimaginable, pues al parecer sus plantas parecen cobrar vida propia, y logran impedir que estos aterradores personajes entren a buscarlos. Se salvaron por un pelito. Número 1 Una pareja de novios salieron a montar su bicicleta en un parque muy tranquilo de su ciudad, cuando de pronto fueron testigos de un evento muy perturbador, pues frente a ellos estaban todos los personajes del videojuego Plantas contra Zombies en la vida real, seguros que nadie les iba a creer el extraño encuentro y que todos le tomarían como locos. Sacaron su teléfono móvil y empezaron a grabar para tener pruebas, pero de lejitos no más pues no querían ser atacados. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!